Hilary Geron logra clasificación a París 2024 en gimnasia artística. La gimnasta panameña Hilary Geron aseguró su boleto a los Juegos Olímpicos de París 2024 luego de brillar en el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística que se desarrolló en Bélgica. La noticia se dio a conocer este lunes, luego de hacer historia al realizar una maniobra de Simone Biles. Un logro con orgullo que nos llena a todos los panameños.